bueno y para finalizar nuestro evento a continuación quiero dar para el tema de la actualización de las guías del surviving sepsis la presentación al grupo de la SIC este grupo para los que no lo conocen es un grupo académico con interés particular en los temas de anestesia y cuidado crítico el cual está enfocado para el fomento de la formación académica del cuidado intensivo de los estudiantes de la universidad de rosario es un grupo el cual viene creciendo aproximadamente hace dos años avalado ya por la asa y también por el grupo escare en donde se debaten temas de cuidado intensivo y actualizaciones por su cuenta de los estudiantes de pregrado la doctora tatiana bautista es médico interna actualmente en el hospital de mederi la cual nos va a deleitar con la charla de la actualización del surviving doctora tatiana buenas noches el auditorio es todo suyo buenas noches a todos muchas gracias por esa introducción doctor muchas gracias por todas las por la invitación a participar pues en este simposio muy importante pues para nosotros como grupo de interés tanto anestesia y pues como cuidado intensivo pues entonces para sin más preámbulo empezamos pues con la revisión entonces listo entonces ya el doctor me presentó mi nombre es tatiana bautista soy interna ahorita estoy en mederi estoy en once a dos semestres de la universidad del rosario entonces el contenido pues vamos a recapitular pues un poco de la historia del surviving sepsis como tomando en cuenta cómo ha ido creciendo esto pues a través de los años los pilares de la guía y pues las actualizaciones más importantes que se llevaron a cabo pues en esta última actualización del año pasado y unas pequeñas conclusiones entonces con respecto a la historia pues primero inició la primera pues campaña de sepsis del surviving sepsis salió en el 2002 pues en barcelona posteriormente pues en el 2004 se han ido actualizando las guías 2004 2008 2012 2016 hubo un auge como tal de las actualizaciones durante el 2020 secundario pues a la pandemia en la que todos fuimos partícipes adicionalmente en esta parte de abajo podemos ver todos los sepsis bundles que realmente su enfoque es definir los rangos de tiempo en los cuales se debe manejar patología pues la patología y tomar decisiones de manera oportuna para poder disminuir la mortalidad de esta enfermedad tan importante entonces los pilares pues el tamizaje reanimación inicial el manejo de la infección el soporte modinámico la ventilación y algunas terapias adicionales hay algo muy importante en esta guía del 2021 y es que se actualiza los objetivos de manejo y desenlaces a largo plazo para los pacientes que previamente ninguna de las guías había tomado pues en consideración entonces pues para empezar el tamizaje reanimación inicial entonces pues la idea es el reconocimiento precoz y el manejo oportuno esto fue actualizado en el 2018 previamente cuando salió el one hour bundle que era lo que se tenía que realizar pues en la primera hora pues del reconocimiento de que un paciente estaba en sepsis o en un choque séptico entonces las actualizaciones importantes en esta lo dividimos pues en tres partes el tamizaje la reanimación inicial y pues los objetivos como tal de la reanimación hídrica entonces en un momento listo entonces acá hay algo muy importante y es que previamente se estaba utilizando el CUSOFA como si fuera pues una herramienta de tamizaje sin embargo algo importante es que este fue introducido en las definiciones del sepsis 3 bajo el subtítulo del tamizaje lo cual genera pues la confusión si se puede utilizar como no para el tamizaje sin embargo pues tenemos estos dos estudios grandes meta análisis donde se compara el CUSOFA y el CIRS y realmente para lo que sirve el CUSOFA y para lo que se diseñó realmente es para definir el riesgo de mortalidad en un paciente que está excursando con falla multiorgánica con sepsis realmente las herramientas que si sirven como para tamizaje son el CIRS el NEWS y el MUSE entonces pues la guía hace énfasis en esto que realmente no se debería utilizar el CUSOFA como única herramienta para tamizaje con respecto a la reanimación inicial entonces en la guía previa se decía pues se recomendaba tenía una recomendación como tal para iniciar un bolo de 30 cc por kilo en los pacientes que estuvieran hipoperfundidos sin embargo pues en esta guía esta evidencia pues baja un poco y entonces se pasa a hacer una sugerencia más que una recomendación esto se basa principalmente en unos estudios que salieron posteriormente pues como el PROCESS y el ARISE y posteriormente el PROMISE en los que se dieron cuenta que realmente o sea aumentar el volumen inicialmente puede condicionar a un aumento de la mortalidad si los pacientes no están clínicamente hipoperfundidos y no son respondedores a líquidos entonces por eso es que la evidencia ha disminuido adicionalmente es importante aclarar como hemos visto a lo largo de las charlas durante pues todo el simposio que debes haber una evaluación inicial muy detallada y continuar reevaluando la respuesta al manejo que se le está implementando al paciente si este paciente no está respondiendo a líquidos pues claramente no se le puede seguir administrando pues los bolos la otra actualización pues es cómo guiar esta reanimación entonces inicialmente lo que ya sabíamos pues se puede guiar por medio del lactato teniendo en cuenta que el lactato no es un medidor de hipoperfusión es un medidor de hipoxia y de disfunción celular porque sabemos que este empieza a aumentar su concentración cuando el metabolismo pasa a un metabolismo aeróbico a un anaeróbico adicionalmente pues con todo lo que salió por la andrómeda shock y estudios pues posteriores nos dimos cuenta que también es muy útil el llenado capilar que se puede utilizar para guiar la reanimación y esto también ayuda pues a disminuir la mortalidad de 28 días incluso en un 34% otra cosa importante es que la evaluación del paciente si es respondedor al líquido se debe hacer con las herramientas dinámicas por encima de las herramientas estáticas o el examen físico únicamente ya que eso tiene un impacto positivo en disminuir la mortalidad la estadía en UCI de 1.16 días y una duración pues de la ventilación mecánica se reduce a casi 3 horas otra cosa importante es que para poder generar un aumento pues en la bulimia que tenga una repercusión hemodinámica tiene que ser más o menos del 4cc por kilo versus 1 a 3cc por kilo con respecto a infección esto pues la guía realiza unas actualizaciones bastante importantes con respecto al inicio de la antiótico terapia esto depende pues tanto pues del manejo empírico que se va a realizar en el paciente dependiendo de la sospecha clínica que pues el intensivista o la persona que esté manejando pues la sepsis en la primera hora considere entonces la guía nos brinda esta tabla donde se puede ver se clasifica pues si la sepsis es definitiva o probable si la sepsis es posible versus pues un choque presente o un choque ausente dependiendo de esto uno va a definir si uno inicia una terapia dentro de la primera hora como lo dice el bondo del 2018 o si realmente el paciente no está en choque y la sepsis pues o sea es posible que no sea una sepsis sino que tenga alguna otra causa alguien que no sea infecciosa entonces se tiene que pues la guía nos da un rango hasta de tres horas para definir si de verdad requiere pues manejo antibiótico eso es importante porque solamente un tercio de los pacientes que uno inicialmente considera como un paciente séptico realmente tienen pues una infección entonces es importante pues esta actualización con respecto al manejo entonces hacen una calgaración y es que previamente se utilizaba manejo de amplio espectro en todos los pacientes la guía ahora dice que si hay un paciente que tiene alto riesgo para un MERSA entonces pues ya sea por estadísticas por dependiendo de la probabilidad por el riesgo de no dar el manejo un paciente con MERSA o un paciente que tenga MERSA y no reciba el manejo se debe tomar la decisión si recibe el manejo que cubra un MERSA por ejemplo eso es importante y esta evidencia se actualizó dado que únicamente el 5% dependiendo después del continente puede ser del 2 al 10% en Europa son dos pacientes que verdaderamente tienen un MERSA que se sospechaban que tenían un MERSA eso es importante porque puede aumentar la mortalidad al utilizar los antibióticos de amplio espectro sin tener una indicación clara con respecto al manejo hemodinámico entonces pues tenemos los objetivos de terapia y monitorización como ya les estaba mencionando previamente pues está el lactato, el llenado capilar y las medidas dinámicas entonces pues acá vamos a ver qué líquidos entonces la guía del 2016 sugerían utilizar cristaloides sobre solución salina sin embargo en la actualización de este año prefieren utilizar los cristaloides esto se dio por unos estudios que salieron entre el 2018 y el 2019 como el Smart Trial y el Basics en el 2021 en donde se evidenció que la mortalidad es menor cuando se utilizan cristaloides balanceados como por ejemplo el lactato de Ringer versus la solución salina adicionalmente la solución salina se asocia a muchos efectos adversos que el lactato inicialmente no por ejemplo una lesión renal aguda pues como ya vimos en una de las charlas anteriores entonces pues por eso la guía recomienda entonces una como una sugerencia utilizar preferiblemente los cristalides balanceados con respecto a los vasopresores entonces pues como sabemos como ya hemos visto pues la noradrenalina es la que prima siempre como primera línea de manejo dependiendo de la respuesta al vasopresor de la respuesta a líquidos se puede definir cual siguiente vasopresor o inotrópico se puede iniciar entonces la guía actualiza eso hay dos cosas importantes en esta parte y es que primero el objetivo de la presión arterial media va a ser 65 milímetros de mercurio o mayor y lo segundo es que se debe considerar una monitorización de la presión arterial de manera invasiva siempre y cuando pues considere que el paciente va a persistir con el requerimiento vasopresor por un largo tiempo otra cosa importante es que si no tenemos un acceso central realmente se debe iniciar lo que ha disminuido la mortalidad en los pacientes que tienen sepsis y choque séptico es iniciar el vasopresor de manera oportuna esto se debe hacer ya sea por un periférico si es lo que tengo pues a la mano el riesgo siempre ha sido pues la isquemia la necrosis que se puede generar si llega a haber una extravasación como tal de la norepineferina en la extremidad sin embargo el riesgo de isquemia se ha visto que es menor al 1% adicionalmente se puede ver que el uso del catéter venoso central puede ser prevenible porque no todos los pacientes que se les inició un vasopresor van a continuar con requerimiento vasopresor por más de 24 horas adicionalmente se puede ver que en 3.44% de los pacientes pueden haber una extravasación sin que haya signos claros de isquemia ni necrosis y como ya les mencioné retrasar el inicio de los vasopresores pues aumenta la mortalidad la dobutamina pues el inotrópico que se puede utilizar depende de la respuesta del paciente entonces la guía recomienda si un paciente está con requerimiento de noradrenalina por encima de 0.25 milagramos kilominuto a 0.5 milagramos kilominuto entonces uno ya debería realmente considerar iniciar un inotrópico por lo que ya vimos que puede iniciar pues con los efectos adversos de la noradrenalina utilizar esas dosis tan altas versus la otra opción sería cambiar la noradrenalina e iniciar pues adrenalina el balance de líquidos realmente la guía no se compromete realizando una recomendación clara con respecto a un balance restrictivo un balance neutro o un balance positivo porque no ha habido suficiente evidencia pues en las primeras 24 horas de un paciente que se haya identificado con un choque séptico sin embargo pues hay dos estudios que están en curso el Clovers y el Classic que van a pues el objetivo es valorar esto es valorar el balance y pues el si que es lo que tiene un mayor impacto y que es lo que disminuye una mortalidad en esos pacientes con respecto a la ventilación hay dos actualizaciones importantes con respecto a las canulas de alto flujo canula nasal de alto flujo y el ecmoveno venoso entonces con respecto a la ventila pues a la canula nasal de alto flujo se sugiere su uso por encima de la ventilación mecánica no invasiva esto se debe a que se ha evidenciado en los estudios que hay una menor tasa de intubación que no tienen un pues realmente no tienen impacto en la mortalidad pero pues disminuye pues la intubación y esto pues a consecuencia disminuye los efectos adversos secundarios a una intubación con respecto al ecmo entonces lo más importante es una selección cuidadosa de los candidatos o sea del paciente que va a ser sometido a un ecmo en un paciente que tenga una sepsis pulmonar secundaria pues a un SDTA severo se puede sugerir según la guía someterlo a un ecmo veno venoso siempre y cuando esté totalmente indicado en ese paciente y no solamente esto la guía también hace mención pues incluso los estudios que uno pues la institución tiene que tener la capacidad para poder manejar un paciente en ecmo y tiene que tener el personal entrenado para poder manejar un paciente en ecmo con respecto a las terapias adjuvantes hay tres actualizaciones realmente la más importante me parecería que es la de los corticoides hay otras dos que es por el uso de hemoperfusión de polimixina que realmente la guía sugiere no utilizarlo como el uso de la vitamina C y B que no tienen evidencia realmente por eso no lo sugiere con respecto a los corticoides que es algo que ya se ha venido utilizando previamente que en la guía del 2016 decían pues que no se debería utilizar realmente en todos los pacientes que estuvieran respondiendo a líquidos la guía actualiza esa recomendación y sugieren el uso de los corticoides que tienen un requerimiento de vasopresor aumentado esto lo definen como si un paciente requiere una adrenalina o adrenalina por encima de 0.25 microgramos kilominuto por más de 4 horas para poder mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 mil de mercurio entonces salieron dos estudios muy importantes el adreno y el approach en donde evidenciaron que pues realmente hay una aceleración en la resolución del choque hay una disminución en la mortalidad y pues disminuyen el requerimiento de vasopresores la guía pues surviving sepsis realizó un metanálisis donde pues estudiaron estos esos desenlaces y se dieron cuenta que si efectivamente se puede disminuir la estancia en UCI y los días libres de vasopresores por eso es que generan esta recomendación con respecto a los desenlaces a largo plazo el último pilar de la guía de sepsis que es lo que les estaba mencionando tocan toman siete puntos principales entonces los primeros son los objetivos a largo plazo segundo considerar el cuidado paliativo y las medidas y los principios del cuidado paliativo en todos los pacientes que inician con sepsis y ocho que es séptico adicionalmente los grupos de apoyo para sobrevivientes y familiares de los pacientes pues con sepsis tamizaje eso me parece es algo muy importante principalmente en nuestro contexto como país en desarrollo realmente en donde no todas las personas tienen acceso a una red de apoyo ni tampoco tienen acceso pues a estabilidad socioeconómica la educación sobre la sepsis sobre los desenlaces a largo plazo las secuelas que pueden llegar a tener consecuentes a una sepsis y pues la prevención como tal de esas infecciones y pues toma decisiones la toma de decisiones debe darse en conjunto no es solamente el médico tratante sino pues también tomar en consideración las decisiones de la familia y del paciente y pues adicionalmente como tomar en cuenta un plan de egreso entonces las más importantes realmente la guía las toma como mejor práctica clínica la primera es esta es definir claramente los objetivos y el pronóstico del paciente y los familiares para que todo el mundo tenga claro cuál es el objetivo del paciente y cuáles van a ser las intervenciones que se van a realizar durante la estancia pues en el cuidado intensivo en la unidad de cuidado intensivo la segunda recomendación muy importante es tomar en cuenta los principios del cuidado paliativo así el paciente no sea paliativo en primera instancia siempre para poder integrar estos pilares en el tratamiento y así saber cuándo o cuándo no empezar a tomar decisiones para definir el manejo a largo plazo del paciente y adicionalmente lo otro que les estaba mencionando que me parece supremamente importante en nuestro contexto y me parece muy interesante que la guía lo incluya es el tamizaje para el soporte social y socioeconómico de todos los pacientes que van a salir porque un paciente que sale con secuelas de una unidad de cuidado intensivo puede requerir un cuidado crónico y si los familiares o el paciente vive solo o incluso es un habitante pues que no tiene acceso a una estabilidad económica podría tener complicaciones pues para su para sí para el manejo a largo plazo entonces pues esas son las los pilares que les quería mencionar con respecto a las conclusiones nos vemos algo que es muy importante que la gente pues siempre tiene que tener en cuenta es que el Surviving Sexist Campaign lo que hace es ofrecer recomendaciones de acuerdo a la evidencia de mejor práctica clínica que están al día pues al momento en el que sale pues la guía sin embargo eso no reemplaza el criterio clínico en cada uno de los pilares siempre dicen las recomendaciones son recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta dependiendo del paciente la clínica del paciente como responde el paciente al manejo y pues lo que el médico tratante considere apropiado para el paciente otra cosa importante pues la reanimación hídrica y el manejo antibiótico y el inicio vasopresorio son los tres pilares que nos pueden impactar positivamente en disminuir la mortalidad la estancia en UCI y los desenlaces a largo plazo pues como efectos adversos otra cosa importante es que se debe hacer una revaloración continua permanente a cada momento sobre el paciente sobre el manejo que se está haciendo no se deben hacer tratamientos y simplemente dejar el paciente con su tratamiento sin hacer una revaloración continua y pues otra cosa importante es que la supervivencia tanto pues a la sepsis como al choque séptico ha ido aumentando y por eso es que la guía ahora empieza a considerar cuáles van a ser los desenlaces y cómo se va a manejar este paciente una vez salga de esta condición tan crítica y bueno eso es lo que les quería comentar muchísimas gracias Tatiana muchísimas gracias por tu exposición y la actualización de la guía por horas de tiempo vamos a cerrar nuestra sesión cancelando el área de preguntas no sin antes agradecerles a todos ustedes su asistencia en verdad estar hasta esta hora en un simpose de actualización de este tipo de tópicos de sepsis es bastante importante para nosotros saber que hemos impactado en todas las personas que están aquí en la población en general en las personas que trabajan en UCI en las que están interesadas en UCI y que se han llevado un concepto claro y profundizando en ciertos temas que no se conocen en sepsis la regional de AMSI Cundinamarca Boyacá y Meta les da a ustedes las más sinceras gracias por su asistencia y los esperamos en nuevas reuniones a todos muchas gracias muy buena noche Música Música Gracias por ver el video.